Que yo no lo he escuchado, a ver, dilo A ver, dilo Y al final dice una red Están amigos hablando de una cosa y de gente por otra ¿Qué es eso? Mira, estoy sordo Mira, te pones ¿Por qué? En dos sordos Pero de momento me pones el lujo Mira Mira A ver porque estabas hablando y Menos mal Y yo salte por otra Oye, esa risa es mala en dinero, ¿eh? El dinero está grabando para colgarlo en YouTube. Qué feliz es que soy con esa risa. ¿Papa morro? Ángel, vos morro. Antes no, después de la morcilla y la agoniza. ¿Morro no? Yo río de ellas. ¿Por contagio? No, porque me gusta cómo ríen. ¿Por contagio? Las dos. Tío, ¿sabes lo que es muy bueno también, que a lo mejor te gusta? ¿El rabo del cerdo? Sí, también coge un toque. No te preocupes, yo para que tú me lo voy, me lo puedo comer mañana. No te enseñes la foto a nadie, ¿eh? Es un vídeo. A ver, ¿qué ha pasado? Ahora, ahora contadlo. No, hombre, pero casi... Pero a ver, ¿qué ha pasado? Casi ya se queda... Casi se queda fichado ya. No, pero si no, no se quedará archivado. Yo no quiero ver quién le grabó. Va, dilo, dilo. Ah, el teléfono. Como siempre va con el móvil. Pero es de aquí. No, que es el suyo. Un sataí, ¿le queréis un sataí. No, que es el de la mamá, que ella se por dónde va. Hay que verlo, ¿por qué? Eso es una baña. Sí, es el mío. Ay, de abajo. Y eso es lo que lo llevaba al bolsillo. De hecho, es cerraba al tío, que es pequeño. No, en muchos trozos. Esa le diré en la cuarta... No, yo con dos deditos. Lo demás ya me lo coméis mañana y se lo he pasado. No, no necesitas la tijera. Ahora te la hacen. No, cortarlo, cortarlo. ¿Ya lo has dicho? No. Hombre, por las vértebras se cortan. No, fui Ángel. ¿Qué? Ay, ya es mañana. ¿Qué vos? No, 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 no.